El origen de chido Chido se deriva de una jerga asturiana Orale, ¿será real esto? Hay prioridades Capo, campeón, cielo santo Muy bien hecho, excelente Decisión correcta, tomada Amigos, ¿cómo se encuentran mis crocs? Perreadores, un like a este video Si al igual que yo, ustedes nunca, jamás Dejarán de perrear Video de memes, momazos Ando de visita en casa de mis padres ¿Les gusta el escenario? ¿Les agrada? Ya tiene unas buenas semanitas que no hacemos uno de estos Debería estar divertido Actúa normal, ahí viene tu crush Soldado caído, en efecto Oigan, ¿qué onda con esta reacción de Facebook? Me importa Es lo que la gente decía de Facebook Que unos lo tienen y otros no No sé si les tocó ver eso, a mí me tocó ver En grupos de memes y así Que la gente ponía como puros comentarios positivos Así como palabras random Para que se les activara una reacción Tal vez sea un asunto como de día de las madres O algo así, ¿no? Vaya misterios de la vida Lo veo y no lo creo Alguien me agarró como en una grabación Por cierto, esa no es una grabación de... De vlog Así no grabo mis vlogs en la calle ¿Se imaginan que así fuera? Sería súper complicado grabar un vlog, ¿no? Mamá, ven De seguro ya me va a dar mi regalo Yo ¿Por qué siempre en las escuelas bailábamos el ratón vaquero? ¿De qué se trata eso? A ver, en sus países, bros, que no son de México ¿En eventos escolares también bailaban el ratón vaquero? ¿O qué es lo que se bailaba? ¿Y por qué es? Es un regalo para las madres Mi abuelo viendo a Luisito Qué cool, ¿de verdad? Es muy padre cuando mandan este tipo de cosas Tu abuelo Es todo Un crack El Luisito Bimbo no existe Oye, pastel de calidad ¿Alguien más notó que Luisillo se limpia la cola con toallitas? A ver, bros No hay otra manera de limpiarse Más que con toallitas, ¿ok? Esa cosa te humedece La humedad hace que salgan cosas Que un simple papel no podría Y el baño japonés es inteligente que compré La verdad es que al final ya no me encantó Como que no me gusta tener un chorro ahí No es mi hit, ¿saben? Entonces, toallitas Team toallitas ¿Ustedes qué team son? El vecino de Luisito vendiéndole cervezas Eso es algo que no les he contado por aquí Se los he contado nada más por Instagram Tengo un vecino que vende cervezas como artesanales Algunas simplemente raras Otras como muy exclusivas Y pues les comparto estas cervezas Que algunas son pues medio costosas Estaría padre hacer un video sobre cervezas ¿No creen? Podríamos incluso hacer nuestra cerveza Amlo vigilando a Luisito para que no viaje Calidad de imagen 4K Super full HD Extraño ese tipo de videos MMM, yo también, bros ¿Qué les digo? ¿Qué me gustaría más que salir? A comer comida callejera De Timbuktu O en vez a tu mejor amigo en la fiesta Besándose con tu ex Esperaba ese tipo de traiciones De ella Pero jamás de ti El pillo después de su último video No, de verdad No funciona así Estaría bueno que funcionara así O sea, que tú dijeras algo a una marca Y a la próxima todas las marcas te están buscando La verdad es que no Y muchas veces meter un patrocinio a tu video A ver, está cool Porque te pagan, ¿no? Está chido Pero sí te impiden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, hablar de cierta manera Y todo el proceso de trabajo Todo el flujo de trabajo cambia Porque tienes que mandar el video a probar Tienes que grabarlo con muchos días de anticipación Sí implica cambiar tu flujo de trabajo un poquito Y por eso es que no No me super mega encanta ¿Creen que si una marca estuviera patrocinando un video Me darían permiso de decir palabras como Gordo, mórbido, obeso, grasoso? Claro que no, tendría que ser puro como Mmm, qué rico, qué nutritivo Luisito viajando al pasado Viendo al men que se va a echar su sopita de murciélago No lo haga, compa Una observación Luisito va con ese Digo nada más Hay que aclararlo Confirmen si este bro es el Luisillo Sí, yo lo vi, yo lo vi caminando por la calle Otro del vecino de Luisillo Vendiéndole cervezones Un trabajo sencillo, pero chido Pues la verdad ni tan sencillo O sea, creo que te quedó bien Creo que te quedó cool Hasta la merch Palomón ahí Qué oboles El nuevo skin de Luisillo Pronto a la venta Luisito tomando cervezas de su vecino Cuando se entere que son botellas del basurero que rellena No creo, no creo Yo confío en el vecino Les enseñaría una horita Pero no estoy en mi casa Les digo, les reitero Por cierto, a muchas personas les extraña Que pueda yo comprar cervezas Como que en muchos países hay ley seca Por lo que me van a entender En sus países se puede comprar cerveza Así como si nada en estos tiempos Esa voz en los doodles de Google De la lotería Se me hace conocida Sí, sí sabían que yo soy la voz De la lotería de Google Si no lo han jugado Está cool Es un jueguito que hicimos Como a finales del año pasado Me parece que hicimos ese jueguito Estuvo divertido El juego está muy padre Y la gente lo está jugando De hecho, es bien interesante Justo cuando salió el jueguito Justo cuando lo sacaron Muy poca gente me mandaba cosas Pero ahorita que la gente está en casa Mucha gente me lo está mandando Y está padre De verdad, juéguenlo Está muy, muy chido Muy bien hecho Y creo que mi voz quedó Perrona Felicidades La amamos Atentamente el reinado palomo Qué bonito Qué belleza Ustedes ya activaron el me en paloma Solo tienes que poner Luisito paloma Y se activa Esa es una reacción buena Facebook Te estás tardando Adicciones de Luisito Reggaetón Viajar Mujer o mujeres Y el crack A ver bros El crack para que vean Yo ya se los he dicho varias veces Un crack verdadero No puede ser adicto al crack ¿A qué estamos jugando? El origen de chido Chido se deriva de una jerga asturiana Que incluye en sus términos La palabra Shidu Que significa bueno o bello Esta pasó al habla gitana Como chiro Que significaba Resplandescendiente Órale ¿Será real esto? Luego del exilio español En 1939 La palabra llegó a México Y se popularizó Qué chido palomón Gracias Pero soy un pato Pero comenzó a usarse Para referirse a algo asombroso De forma positiva Finalmente la letra R Terminó suavizándose Y así nació la palabra chido Ahora sí viene lo chido En México Este término coloquial Incluido en el diccionario de la RAE Denota que algo o alguien Es bueno, bonito, lindo o agradable Órale ¿Será real esto? Sí, sí Está muy interesante Y saben que sí Mi mamá por ejemplo No dice chido Ella dice chiro Con R Chiro Estoy muy intrigado Tal vez esto sí sea verdad Por cierto Gracias por usar Al palomón de referencia Información que nutre Tu jefecita Esperando su regalo De día de las madres Tú sin dinero Madre Te he fallado Hay prioridades Capo Campeón Cielo santo Muy bien hecho Excelente Decisión correcta Tomada Anememen Wow Qué buena ilustración Rey Palomo Uy, está increíble esta No manches Qué elegancia Qué talento Hay talento Solo falta apoyarlo Al menos no te está afectando la cuarentena Si los polinesios tienen Barbie ¿Por qué Luisito no tiene Funko? A ver Tienes un gran punto Buen hombre Si vieron que los polinesios tienen sus Barbies Yo las pedí y todo Se las enseñaría Pero nuevamente les digo No estoy en mi casa Las compré y todo La verdad está muy cool Un Funko estaría Perrón, ¿no? Que tuviera vestimentas intercambiables Luisillo Sailor Moon Este no lo entiendo ¿Qué es? ¿Como Luisito Vaquero? Oh, shit Y bueno amigos Oh Este video Tiene que Acabar de la manera más incómoda Me están llamando para cosas del documental Este documental de verdad me tiene Todo el día al pendiente del teléfono Todo el día con nuevos fuegos que apagar nuevos pendientes Tengo que ir a atender esto El documental sale muy pronto para YouTube Originals Y bueno amigos Así es como concluimos este video de Momazos Espero que les haya gustado Gracias por acompañarme Como siempre nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo Adiós, pinpollo Momero, memero Amante de los memazos